Hola, ¿qué tal? Estáis en el canal de Esperanza Cocina Fácil. Vamos a hacer hoy un arroz rojo, bueno, acompañado con otro, lógicamente, con otra receta. Vamos a poner, nada, una cuchara de aceite, nada más, pequeñito. Porque yo aquí tengo, que por eso va a ser arroz rojo, pero yo aquí tengo que ayer hice albóndigas con tomate. Este tomate, ya es una salsa de tomate, lleva cebolla y ajo ya incorporado, pero cuando voy con eso yo le voy a freír un ajito, ¿vale? Aquí, porque me apetece ponerle ajito así, aunque sea una pizquita, ¿vale? Lo vamos a poner, así pequeñito, no tampoco mucho, pero bueno. Ahí, como medio ajo, ¿vale? Para que lleve un poquito de sabor. Vamos a poner, suficiente, antes que se nos queme el ajo, vamos a poner el arroz. Yo me gusta sofreírlo siempre, ¿vale? Vamos a poner una taza y media de arroz. Porque es para dos personas, ¿vale? Luego ya os pondré los gravos, sabéis que siempre os pongo las cantidades, ¿vale? Y este arroz lo vamos a sofreír aquí, como dos minutitos. Yo me gusta sofreír bien el arroz. Pues mirad, ¿veis? Como ya está empezando a, tiene ya como un colorcito, ¿veis? Así, así es como tiene que estar este arroz, concretamente esta receta, ¿vale? ¿Veis que está ya? Así se quedará luego un arroz muy, muy sueltecito. Vamos a ponerle nuestro... Voy a bajar, ahí, ahí, le sacamos un poquito. Ahí, para que no se lo quede. Voy a bajar el fuego. Eso, ahí. Fuego bajito. Lo mezclamos así, bien mezclado. Ahí. Y le vamos a poner el doble de agua. Porque ahora ya se han sido una y media por tres de agua. Porque eso lo vamos a contar como... Que es lo que sobra de... ¿Vale? Y tres, ¿vale? Le voy a poner hace un poquito, pero es nada más. Porque la otra ya contaba como lo que sobraba. Le voy a poner sal, pero tampoco mucha. Porque la esta de tomate, pues claro, llevaba ya, lógicamente. También llevaba salsa de soja, llevaba también... Vamos, que la esta de tomate llevaba ingredientes, ¿vale? Y esto cuando empiece a cocer, ¿vale? Vamos a darle, cuando empiece a cocer, voy a subir el fuego y vamos a dejarlo a que empiece a cocer. Empieza a evolucionar. Y mirad, ha empezado a cocer. Cuando empiece a cocer, lo mezclamos un poquito. Bajamos fuego. Lo bajamos, yo lo voy a poner en el número cinco. ¿Vale? Lo tapamos. Y le voy a dar doce minutos. No lo voy a tocar para nada, ¿vale? Le doy doce minutos. Pues mirad, han transcurrido doce minutos. Mirad cómo está el arroz. Voy a poner la paleta que me la he dejado, ¿vale? ¿Veis? Todavía tiene un poquito de líquido. Llegado este momento, vamos a apagar el fuego. Y lo vamos a dejar aquí ya, ¿vale? Hasta que se termine de hacer. Yo lo voy a dejar otros diez minutos. Ahí, en reposo, ¿vale? Ya no lo tocamos. Ahí. Hasta los doce minutos. Yo aquí lo dejo ahora diez minutos ahí en reposo, ¿vale? Con el fuego apagado. Y ahora nos vamos a venir más aquí. Yo aquí tengo el fuego encendido. Vamos a poner un poquito de aceite de sésamo. El aceite de sésamo normalmente no hay que abusar mucho, ¿vale? Tiene que ser poquito, pero bueno, un poquito. Mirad. Nada. ¿Vale? Un poquito. Vamos a hacer, yo aquí tengo 250 gramos de pulpo de este que viene cocido. Vamos a hacer un poquito asiático. Que lo vemos así, ¿vale? Vamos a dejar que se nos caliente un poquito la sultén. Pues mirad, la sartén la tenemos ya. Y vamos a coger y vamos a hacer nuestro pulpo. Lo vamos a hacer un mínimo de un minuto por un lado y otro por otro, ¿vale? Lleva más de un minuto que una cosita así. Y le dame una vuelta. Es que tal que está listo. Pero bueno, yo esta sartén la tengo, ¿vale? Para estas cosas. No es una sartén que tenga, la tengo yo aquí, ¿vale? Otro minuto. Lo vamos a dejar ahí. Es que se nos hagan. Y llegado este momento, vamos a coger nuestro pulpo. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo a que se atempede. Mientras que nuestro arroz, hay hombre, parece que está vivo. Se nos está. Y vamos a hacer los siguientes ingredientes. Pues mirad. Han pasado los 10 minutos. ¿Veis? Nuestro arroz lo tenemos completamente perfecto. ¿Vale? Y suena. Lo tenemos perfecto. Esto vamos a coger. Mirad. ¿Veis? Este arroz está perfecto. Lo voy a cortar. ¡Joder, un carico! ¡Guau! Buenísimo. Voy a partir el pulpo. Y partimos nuestro pulpo, ¿vale? Lo vamos, o bien con tijeras, o como este. Lo voy a partir en rodajitas, ¿vale? Y vamos a hacer nuestra inhabilita. Vamos a poner un poquito de aceite. Podríamos poner aceite de sésamo, si queréis, ¿vale? Perfectamente, ¿vale? Vamos a poner un poquito de mostaza. Vamos a poner vinagre de sésamo. Un poquito. Igual como una cucharada. Y le vamos a poner zumo de naranja, ¿vale? Le vamos a poner como dos... Pues sí, con cucharadas o tres o cinco. Es que tontería es. Vamos a echarle así esperanzas, por Dios bendito. ¿Vale? Lo vamos a hacer y lo vamos a mezclar bien mezclado. Vamos a colocar nuestro pulpo, ¿vale? En los dos platos. Le ponemos... Aguacate que teníamos. Unos brotes. Estos de ensalada. Así. Eso ya vosotros ya lo podéis poner como vosotros queráis, ¿vale? Eso ya es opcional. Si queréis poner debajo el arroz, ya como vosotros queráis. Eso ya es a vuestra elección, ¿vale? Si queréis poner debajo el arroz y encima de este, pues como vosotros queráis. Y ahora ya vamos a poner nuestra vinagreta. Por el pulpo, por el aguacate. ¿Vale? Ahí. Lo ponemos mitad y mitad. Ahí. Que lleve bien. ¿Vale? Y si queréis poner encima del arrocito, pues también, ¿eh? Si ya es ociana, como vosotros queráis. Ahí. Que lleve. Que esta vinagreta está exquisita. Os lo puedo asegurar, ¿vale? Y bueno. Que como siempre es un placer estar con vosotros. Ya lo sabéis. Y que hacerlo, que os va a gustar. Unas escamitas de sal marina encima del pulpo, como es normal. ¿Vale? Y le podéis poner un poquito de pimentón. Si queréis ponerle un poquito de pimentón por encima, pues también quedaría. Pero bueno, como ya llevamos el arroz rojo, que está de verdad, que está espectacular. Os voy a enseñar para que veáis. Y mirad. Que me ha quedado aquí. Y mirad como está la voz, ¿vale? Que es que está perfecto, mirad. Suelto y perfecto, mirad. Resulta buenísimo, ¿vale? ¿Vale? Brutal. Y que nos vemos en la próxima. Es un placer estar con vosotros, ¿vale? Besitos para todos. Adiós. Y que nos vemos en la próxima.